El Urabá antioqueño tiene un tesoro por descubrir. Algunos lo conocen como la perla del Golfo del Urabá, bañado por el mar Caribe, que deja a su paso paradisiacas playas con inusuales tonos de tierra, que a la caída del sol da los mejores atardeceres al noroccidente de Antioquia. Se trata de Necoclí, un municipio colombiano que cautiva a propios y turistas por sus atractivos naturales, entre ellos los volcanes de lodo, que se convierten en un spa natural. Necoclí es magia, Necoclí es potencia. Y como pueden ver, todo su alrededor es la naturaleza, tenemos una biodiversidad inmensa. Necoclí no solo se caracteriza por tener el mar dulce de Colombia, su riqueza natural llama a que este tesoro biodiverso sea descubierto. Tenemos más de 100 volcanes pequeños, eso nos convierte en uno de los municipios con más volcanes en Colombia. Tenemos un avistamiento de aves importantísimos, porque Necoclí hoy cuenta con más de 114 aves nativas del territorio y con más de 300 en migración. ¡Mamá, mira, barra! Riquezas naturales que fueron plasmadas por sus habitantes en las fachadas de sus hogares, donde también se resalta la historia de este municipio, que fue el primer asentamiento establecido por españoles, donde sus hermosas playas fueron claves para la colonización de Colombia y América del Sur. Se han encontrado espadas, balas de cañones, mucha cerámica de colores, pues que es muy diferente a la cerámica precolombina, y eso pues da cuenta de esa ocupación importante que se dio aquí. La gastronomía es otro atractivo de Necoclí. El pescado, los camarones, plátano, frutas y otros exquisitos manjares podrán ser degustados por usted en este municipio del Golfo del Urabá.